Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otro comentario de análisis de los partidos. Estos son solo los comentarios de análisis. Abajo en la parte de descripción tenés el link para entrar a ver los goles del partido y los penales del encuentro donde pasó Huracán. Terminó ganando por penales contra Estudiantes. Atajó el nuevo Pato Banda en Serie para Huracán. Atajó tres penales Marcos Díaz nuevamente como con Bánchez. Habían empatado dos a dos, en esta ocasión empataron uno a uno. Y el grandísimo arquero tapó tres penales muy claros. Entre otros, lo que había tapado, que yo recuerde, fueron al uruguayo Viruta Vera y alguno más que se me debe estar escapando. Jara, Jara, el lateral derecho. Pero pasó de esta manera Huracán por los penales. Con el nuevo Pato Banda en Serie, que como decíamos, Marcos Díaz. Es impresionante lo que atajó. Hilario también sacó una muy buena pelota Guanchope Ávila a la izquierda de su lugar, de su cuerpo. A la derecha, perdón, de su palo. Y con la mano izquierda, sensacional, la saca afuera. Pasó Bracán, tapó tres penales Marcos Díaz. Dos tapó Hilario Navarro, pero no le alcanzó a Estudiantes. Es que por lo que se vio, y yo me guío por lo que veo y por lo que escucho, ¿no? Los muchachos, esto dice, eh, un empate, un empate, estuvo bien. Jugó muy bien el primer tiempo Huracán de la mano del Piti Martínez. El mejor jugador de Huracán por lejos. Por lejos, el mejor jugador de Huracán. Que ahora voy a profundizar un poquito más con algo de la Copa Argentina que me tiene preocupado a mí y al Cocosilis. Pero bueno, jugó un muy buen primer tiempo Huracán con el Piti Martínez por la izquierda haciendo desastre, no lo podían parar. Después se estacionaba un poco solo en la derecha, se tiraba hacia el medio, con Toranzo teniendo buen panorama, siendo claro con los pases. No pasando tanto los laterales, tanto Chicharano, pero sí pasaba cada tanto Mandarino, que fue uno de los que erró en Huracán. Y después, en el segundo tiempo, Estudiantes ya se acompló un poquito más a lo que era el terreno de juego, que se jugó en Formosa, recordemos. Fue una cancha no mala, eh, no mala. Linda la cancha, yo la primera vez que la veo, como siempre en los barras presentes, ¿no? Pero había bastante público. Se fue acomodando un poco con los cambios, entró Gastón Javier Romero, que para mí es un crack, entró el capitán, es el capitán que tiene Estudiantes, porque cuando no está él, es Carrillo, pero si está él, es el capitán. O sea que, de sábato, chavo de sábato, decían que sean los juveniles para que ya se vayan proyectando, lo que es el fútbol de primera y todo. Y entró, para mí, el jugador que tiene que apuntar Boca y River para el mercado de pases que viene. Sí o sí, es un jugador clarísimo, que entra con una idea clara y la ejecuta. Es el Pocho Ceruti, que entró otra vez por la derecha. Yo digo, ¿no? No miran los partidos, no escuchan los partidos, los técnicos, los jugadores cuando se van a enfrentar a dichos equipos. Yo recuerdo que Huracán, Estudiantes, pasó de la misma manera casi con Dependiente, no por los penales, pero así un pase bombeado por arriba de Román Martínez y se iba, Chico Ceruti la terminaba levantando y por arriba le convertía el gol a Rosito Rodríguez, pasaba Estudiantes de 2 a 0. ¿No? Nuestro gol, ahora no me acuerdo. Pero fue de la misma manera y también ingresó en el segundo tiempo. Bueno, ahora salió Ausky, entró otra vez en el Pocho Ceruti para jugar de volante por derecha, extremo, como quieran llamarle. Le ganó la espalda a Chicharano y con un derechazo fulminante termina convirtiendo el primer tanto del partido que lo marcaba el pincha a los 65, cuando yo veo que le hace el gol al estudiante y dije, ya está, acá se cierra el partido, se mete todo atrás el pincha, no le hacen más o menos, pero no, reaccionó, se despertó el Pitti Martínez que en los últimos 15 del primer tiempo se había dormido y los primeros 15 también. Un de borde de él sobre la izquierda, mete el centro, no sabemos si de memoria o para sacarse de la de encima y estaba Guachope Ávila, este muy buen delantero que está gordo, si bajaron los 5 kilos sería un delantero de primera división seguramente y no digo un equipo grande, pero no un equipo con pocas pretensiones sino que está en alguna copa, porque es un muy buen delantero y metía al zurda el tanto para el empate una floja respuesta para mi gusto de Hilario Navarro, ¿no? que tiene que estar siempre atento porque participan al defensor bueno, se durmió Hilario y le terminaron convirtiendo el gol del empate después intentó mucho estudiante, para mí la gran figura fue el Marco Díaz más allá de los 3 penales, finalizamos los 90 minutos la pongo 4 chances de gol muy clara una que habilita al Pitti Martínez, quiere rechazar y lo habilita a, creo que era Carrillo, Ceruti, no me acuerdo quién era y tapa al mano a mano Marcos Díaz muy rápido de piernas una de sus especialidades, con las piernas es muy rápido se impulsa demasiado, no mide 2 metros pero se impulsa tanto que puede llegar al palo y termina salvando a Huracán de la derrota y de esta manera se van a ver los penales fue un partido donde hubo muchas llegadas ambos arqueros tuvieron bastante laburo no hubo un buen trabajo defensivamente de ninguno de los dos Huracán en el segundo tiempo se metió demasiado atrás lo dijo también así Frank Mudeca pero gracias al pato bondad en Cielo y de la B al pato bondad en Cielo y de Huracán pasó el globo y se lo veían muy contentos a los muchachos por ganar 700 mil pesos muchachos, hay que ascender, ya lo estoy diciendo muy por arriba hace años que Huracán no está en primera no te digo ni 10, pero hace creo que 3 o 4 años que no está en primera y de gente, la pelota yo lo escuché en la semana, la semana pasada lo escucho a Cocosini en la radio, en la radio que está ahí, no sé lo que igual es que decía que estaba medio indignado porque veía como festejaban los jugadores cada vez que pasaban la Copa Argentina porque se llevaban un vueltito de lo que ganan y veía como juegan tan diferente ya sea por el torneo que por la Copa Argentina porque en la Copa Argentina estaban como a mil como si estuvieran jugando contra el Real Madrid y en la Copa el torneo como si estuvieran jugando con no sé, con un rejunte de muchachos que están jugando en alguna en alguna placita y que lo van a agarrar tranquilo pero, y que no hace falta ni correr así que pónganse las pilas les recomiendo a los jugadores de Huracán porque la gente está indignada con que sigan pasando de fase aún más si saben que sea histórico que haya llegado los emocionales de la Copa Argentina deben apuntar los cañones a ascender porque los van a matar a todos no estoy tratando de provocar a la gente de Huracán pero es lo que piensa la gente de Huracán y lo que escuché yo del Cocosini dicho esto muchachos nos encontramos más tarde abajo tenés el link para traer los goles y los penales un abrazo grande chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!